Continuamos en Cien por Hora, estamos hasta las 9 de la mañana con toda la información y vamos a saludar a Guillermo Chirino, él es uno de los impulsores de Familias del Dolor que ha tratado aquí en Canal 13 con nosotros diferentes problemáticas relacionadas con las víctimas lamentablemente de siniestros viales y víctimas fatales también en nuestra provincia. Hola, recién Guillermo, bueno repasábamos la cifra que nadie quiere por supuesto repasar y lamentablemente recordar respecto a la cantidad de siniestros viales en la provincia desde enero al 23 de julio pasado, más de 60 siniestros viales con 63 personas fallecidas números muy recientes de una evaluación hecha por autoridades en la provincia de San Juan y justamente vos hace un día o un poco más también hacías referencia a un tramo de una ruta de uno de los departamentos que es Posito, que te digo que Posito y Rivadavia es el que mayor incidencia tienen en siniestros fatales en la provincia y ponían ustedes como ruta de la muerte que es una denominación por supuesto lamentable pero hay tramos de esa ruta que se consideran de esa manera y también entregaban ustedes un análisis según lo que ustedes van llevando adelante con las familias de esa cantidad de fallecidos y las medidas que se deberían tomar para evitar todo esto contanos Guillermo, buen día Hola, buen día, buen día a toda la audiencia sí, lamentablemente es una triste realidad y valga la redundancia lamentable porque esa estadística la sacamos con miembros de la asociación nada más así que esa estadística cayó 33 familias que es un poco lo que creo que tienen que entender los jueces que no son un número de expedientes, es una familia de una persona que murió que ya no está en ese seno familiar bueno, lamentablemente cuando subimos a la red de esta información empezaron a sumarse muchas familias más que en ese mismo tramo o en esta misma ruta mal llamada pero lamentablemente las estadísticas y la realidad te la denominan así y es así, lamentablemente la ruta de la muerte bueno, se van sumando cada vez más entonces bueno, es algo penoso de que en tantos años tanto este gobierno como los anteriores no hayan hecho en tiempo y forma lo que tendrían que hacer porque si lo hubieran hecho te puedo asegurar que las estadísticas serían mucho menores bien, es un tramo desde calle 5 hacia el sur, digamos y así hasta 16, 17 por lo que observábamos, ¿no? ruta 40 desde calle 5 al sur exactamente, exactamente sí, en realidad hay diferentes tramos que han habido más siniestros más consecutivos, digamos nosotros nos unimos con los agropecuarios de la zona diciendo el corte de la calle 11 bueno, de ahí se obtuvo y se pudo poner los semáforos ahí en calle 11 porque ahí habían habido en un par de semanas fallecieron tres personas la gente de La Pampa que haya venido también sí entonces, obviamente ¿por qué, no? ¿por qué tiene que salir la misma población a pedir a un gobierno que haga algo que... hablando tanto esto, ¿no? de tantos asesores y tanta gente idónea, entre paréntesis sino que el gobierno tendría que tener a ver, no tiene que haber una estadística para que recién se alarmen y empiecen a hacer algo o tiene que salir la gente a pedir justicia o a reclamar algo los gobiernos tienen que saber de que esto es una pandemia avial que viene hace más de 30 años yo siempre lo vengo diciendo y se toma relevancia, ¿viste? depende la cantidad o cuando pasa algo amarillista ahí sí, viste, pensé pero no, no, no murió uno y ese uno te tiene que importar, hermano no importa que sea apellido de alguien importante o desde un, no sé desde una persona humilde esa persona te tiene que importar y tenés que ponerte a trabajar cartas en el asunto y veamos cómo lo solucionamos armemos una mesa redonda empecemos a buscar todos los agentes que intervienen en el tema y busquemos la solución es así, de simple pero, viste se naturalizó la muerte se naturalizó se naturalizó que los jueces den sentencia que uno opine una cosa que el otro opine otra y siempre el que termina siendo la víctima pasa a ser victimario y siempre se piensa en el victimario más que en la realidad y de la víctima entonces está todo tan mal tan mal que rogamos a Dios que este gobierno que va a entrar realmente tenemos la esperanza de que haga lo que tiene que hacer o que empiece a hacer lo que se debe hacer en tiempo y en forma porque si no lo haces después solo lamento como lo que estamos teniendo ahora lamentablemente es la realidad bien es así ustedes han conocido también algunas condenas de los últimos días o medidas resueltas en medio de procesos como permanecer en libertad a conductores que huyeron de un lugar cuando provocaron una muerte y todo esto se va conjugando para que ustedes digan lo que dicen y para que muestren lo que muestran ¿no? desde este grupo o desde esta asociación no, nos sometimos a las pruebas nosotros a ver si hay algo que nosotros estamos tratando de visibilizar es siempre la verdad y a vos cuando te dicen la verdad a nadie nos gusta que nos digan la verdad entonces nosotros vamos lo decimos bien lo decimos en público y ya al último ya viste explotamos y ya tenés que ir a hacer machos y tenés que hacer todo eso es un pasaje de la Biblia que también lo dice ¿no? si la persona que está equivocada llamala en privado después decísselo delante de otro y si no viste empezar a decírselo públicamente para que lo entiende y lamentablemente parece que tanto los jueces el gobierno viste no sé estamos en un país que pareciera que tiene que explotar para que recién hagan las cosas como se deben y no no es así esto no tendría que ser así entonces ya tiene que cambiar porque es un gigante que se está despertando y y no 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 podemos ya permitir más más burlas más burlas el cartel que se va a poner hoy día la mirá lo que son las las causalidades a ver que no son causalidades el cartel que vamos a poner hoy día en esa misma cuadra donde se vamos va a poner en la misma cuadra donde dobló arena cuando llevó por delante hace unos años atrás a las nenas de Ailín y Julieta que fue tan conocido este caso en Pocito en la calle 13 cuando venía el mismo modo operante el mismo modo operante exactamente el mismo que ha matado a Rodolfo que es el cartel que vamos a poner hoy día de la igual forma hasta incluso arena cuando la lleva por delante a Julieta la arrastra hasta la calle 13 la baja del capó y cuando se va escapando le pasa por arriba o sea que le dieron 4 años y 6 meses de prisión a esa persona que después tuvo la salida transitoria también al año y ahí donde yo hago hincapié en esto a ver estamos pensando en la psiquis de la persona que está presa del que mató y arrastró y dejó abandonada y le pasó por allí con el auto estamos pensando en esa persona para que se pueda insertar en la sociedad ¿por qué te digo esto? porque la persona el fiscal va y le avisa a la familia mire va a empezar a salir el señor arena porque la ley lo permite y porque es el beneficio que él tiene ¿te das una idea de lo que fue ese audio? porque la mujer me llamó Susana me llamó volviéndose loca se golpeaba la cabeza gritaba lloraba porque no podía creer de que la persona que hizo aberrante asesinato tenga ese beneficio al poco tiempo ¿me entendés? ahora yo te hago una pregunta ¿qué hubiera pasado si a Susana le da un infarto le da una CV y hasta se muere? ¿quién contempla a esa familia? no, nadie evidentemente siempre estamos pensando viste, pobre ¿qué estará haciendo en la cárcel? veamos cómo lo reinsertamos dejémonos de joder ya con eso mira te da tanta bronca tanta tanta no lo sé viste te volvés loco no podés entenderlo esto entonces tuvo que el mismo juez que le dio la que lo lo condena lamentablemente no es el mismo juez que le da la libertad que ese otro tema también viste entonces la familia tuvo que ir hablar con el segundo juez que le dieron la libertad para explicarle que el señor Arena cuando salía los hermanos sufrían amenazas a la familia que le decían cosas que hasta incluso tuvieron que ir a la policía a meter una perimetral a denunciarlo cuando recibió un juez se enteró de esto lo dejaron lo dejaron en prisión que cumpla la condena efectiva permanente ¿viste? pero ¿por qué le das esa posibilidad a que siga hostigando a la familia? incluso ¿viste? entonces no, está todo está todo muy mal en beneficio a la víctima Guillermo contanos sobre esa señalización de hoy entonces el mismo modo pirante la persona que lo mató el juez le da 3 años y 4 meses para que esté en prisión para que hasta que salga el juicio hasta que se haga todo el juez el Che Garay en segunda instancia lo deja libre porque obviamente apelaron entonces ahora la persona que mató a Rodolfo está libre esperando el juicio entonces si si el juez en última instancia cuando sea el juicio no ya que ha habido otro caso relevante en esta misma cuadra con el mismo modo pero antes no lo deja en prisión ¿viste? ya no sabemos qué pensar ¿viste? no tendría que ser así sería algo ilógico entonces bueno es el repudio que va a ser ahora en la puesta del cartel también la familia en ese lugar a las 17 30 estaremos ahí apoyando a la familia como no bueno vamos a estar nuevamente en contacto con ustedes como siempre muchísimas gracias por la atención no por favor gracias a ustedes y perdón mi bueno la forma en que hablé pero bueno gracias gracias Guillermo